Jóvenes y señoritas, bienvenidos a este taller, el taller de implementación de la Ley Servir, la Ley Servir que tiene que ver con todos los trabajadores y los empleados y funcionarios del sector público. Es un taller muy importante donde vamos a desarrollar cómo se implementa este proceso de implementación de esta ley, buscando que los personales, las diferentes instituciones públicas puedan brindar un servicio eficiente, eficaz a todos los ciudadanos que somos todos nosotros. Para esto tenemos que hacer un pequeño análisis, como vemos acá, tenemos un problema que podemos identificar en el sector salud. Muchos de ustedes han ido a los hospitales del Estado, han ido a los centros de salud, como es salud, y para obtener una cita, ustedes dirán, ¿qué tiempo se demora? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿O meses? ¿No? Y hasta nos dan un teléfono que nunca nos atiende para poder, y muchos inclusive ya dentro del argor, del aroma que manifiestan, manifiestan que inclusive para tener una atención médica tenemos que ir, digamos, cargados, digamos, nuestra pierna o nuestro brazo, o a punto de morir, para poder ser atendidos. Y esto a pesar que definitivamente tenemos dos sectores, uno es el sector público, que es a través del Ministerio de Salud, y el otro que es una entidad muy importante, que es salud. Pero en el U2 funcionan, a pesar que salud tiene un régimen privado, ¿no? Entonces, ni uno funciona, como podemos ver en esta diapositiva que tenemos acá presentando, bastante queja, encanto, digamos, a la atención. Y a mucha gente, inclusive, se aburre y ya tiene que asistir a las clínicas privadas. Y esto simplemente, digamos, es por una ineficiencia en cuanto a lo que es la atención de los diferentes servicios, en salud, en educación. Y para esto, esto ha sido siempre, desde el año 84, que apareció, digamos, la primera ley del empleado público. De igual manera, digamos, ha habido reformas años, años, buscando, ¿qué? Buscando un buen servicio hacia, digamos, los ciudadanos. Y en este sentido, últimamente estamos con la ley Servir, que es 30.057, que la finalidad fundamental es de que esta reforma laboral pueda, digamos, brindar un buen servicio eficiente y eficaz en todas las instituciones públicas, donde todos nos sentimos contentos y felices y bien atendidos en esto. Para esto tenemos que analizar, primeramente, el empleo, digamos, nacional, cómo se encuentra. Y acá tenemos, por decir, del 100% de empleo que se tiene, el 50, perdón, el, bueno, primeramente es un análisis del empleo formal e informal, que el 54%, el 54%, digamos, pertenece al sector informal y el 46%, digamos, al sector formal. Pero de ese 46%, el 39% definitivamente es el empleo público, 39%, y 7% es el empleo privado. Y si bien es cierto, el empleo público está bastante formalizado, viene por leyes, por normas, a través de la 728.276, leyes que han antecedido a esta 30.057, pero sigue, digamos, el mal servicio que se tiene dentro de los... Por eso esta ley, que está en proceso de implementación, la 30.057, que busca. La finalidad fundamental, y vamos a desarrollar dentro de este taller, es de que realmente, digamos, hay una reforma laboral en cuanto a los trabajadores, en cuanto a los empleos públicos, los funcionarios, donde realmente tengan, digamos, buenos beneficios, tengan, digamos, se encuentran bastante motivados, y esto contribuye a que realmente den un buen servicio en el sector que les corresponde. Entonces, en ese sentido, vamos a desarrollar este taller. Es decir, ¿cómo se implementa los antecedentes que ha habido? ¿Cómo se implementa ahora? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué niveles se encuentra? Tanto en el gobierno central, gobierno regional o gobierno local. Entonces, vamos a desarrollar, digamos, semana a semana, este trabajo que cada uno vamos a hacerlo de forma conjunta y de forma práctica. Estimados, digamos, alumnos, permítanme presentarme. Soy licenciado Willard Torpoco, con magistra, digamos, con maestría en gestión pública. Me desenvuelvo, digamos, en lo que es en calidad de directivo, asesor a entidades municipales, gerente municipal en varias municipalidades, de igual manera directivo, en diferentes empresas públicas y privadas del Perú. Y de igual manera ya con cierta experiencia, digamos, en lo que es la docencia universitaria. Bienvenidos, estimados jóvenes, y creo que vamos a desarrollar de la mejor manera y de una manera, digamos, muy integrada y práctica, conjuntamente con ustedes. Muchas gracias. Ya está.